Muy buenos días, queridos niños y niñas de quinto grado. Sean bienvenidos a una semana más de aprendizaje de esta, su materia de matemáticas. Estamos trabajando en esta semana en la unidad número 11, correspondiente al tema de polígonos. Esta es la lección número 3, calculemos el perímetro de polígonos. Les saluda la profesora María Elena Melcar. Esta es la clase número 2 y nuestro objetivo es calcular el perímetro de los polígonos. Los materiales a utilizar este día son regla y lápiz. Trabajaremos en la guía del docente con la página 157 y en el libro del estudiante la página 123. Bien, vamos a calcular el perímetro de polígonos. Para comenzar tenemos este planteamiento. Julia necesita una cinta para reforzar la orilla de su papelote, cuya forma es un hexágono regular de 15 centímetros por lado. Aquí en la imagen podemos observar el papelote que ha construido Julia. ¿Cuánta cinta necesita Julia? Veamos que esta figura, este papelote, tiene una forma de un hexágono. Y nos está diciendo el problema que cada uno de estos lados del hexágono mide 15 centímetros. Entonces nos está hablando de un hexágono regular. Bien, para comenzar un hexágono tiene ¿cuántos lados? Muy bien, tiene seis lados. Veamos, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lados. Por lo tanto, como hay seis lados que miden 15 centímetros, se aplica la multiplicación. Nuestro pego entonces quedaría de la siguiente manera. 15 centímetros que mide cada lado. Por la cantidad de lados, que en este caso son seis. Multiplicamos 15 por 6 y el resultado es 90. ¿Qué significa esto? Bueno, que Julia necesita 90 centímetros de cinta para reforzar la orilla de su papelote. Con lo que hemos hecho anteriormente, vamos a anotar en nuestro cuaderno para recordar que el perímetro de un polígono regular se calcula con la siguiente fórmula. Perímetro es igual a la medida de un lado multiplicado por el número de lados que tiene la figura. Así como lo hemos hecho en el problema para ayudar a Julia. Bien, veamos entonces cómo vamos a calcular el perímetro de los siguientes polígonos regulares aplicando esa fórmula. Tenemos el primer caso, es la figura de un octágono regular. El octágono regular tiene sus lados con una longitud de dos centímetros. Basados en estos datos, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Perímetro es igual a la medida de un lado multiplicado por el número de lados. Nuestro peo entonces sería dos centímetros que mide cada lado. Ahora lo vamos a multiplicar por el número de lados. Les pregunto, ¿cuántos lados tiene un octágono regular? Correcto, tiene ocho lados. Por lo tanto, al multiplicar dos por ocho, me da como resultado dieciséis. Lo que significa que el perímetro de este octágono es de dieciséis centímetros. Muy bien, veamos el siguiente caso. En el segundo caso, tengo un pentágono regular. Me indica la figura que la longitud de cada uno de sus lados es de cuatro metros. Entonces, nuestro peo quedaría de la siguiente forma. Cuatro metros, que es la longitud de cada lado, multiplicado por la cantidad de lados que tiene un pentágono. Les pregunto, ¿cuántos lados tiene un pentágono? Correcto, tiene cinco lados. Por lo tanto, al multiplicar cuatro por cinco, me da como resultado veinte. Esto significa que el perímetro del pentágono es de veinte metros. Bien, y finalmente tenemos acá un problema que nos dice que el perímetro de una cancha que tiene forma de un octágono regular mide trescientos cincuenta metros. Vamos a encontrar cuánto mide cada lado. Hay que observar que en este problema ya nos están dando la medida del perímetro. Lo que nos toca investigar es la medida de cada lado. Por eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. La medida de un lado va a ser igual al perímetro dividido entre la cantidad de lados que tiene la figura. Veamos entonces. Nuestro peo quedaría de la siguiente manera. Primero, el perímetro que se nos da es de trescientos cincuenta metros. Este es el perímetro total. Y lo vamos a dividir entre la cantidad de lados. Como nos están diciendo que la forma de la cancha es un hectágono, entonces les pregunto a ustedes, ¿cuántos lados tiene un hectágono? Muy bien, tiene siete lados. Por lo tanto, al dividir trescientos cincuenta entre siete, me da como resultado cincuenta. ¿Qué significa esto? Bueno, que la medida de cada lado del hectágono, que es la cancha, es de cincuenta metros. Y con esto, queridos niños, hemos terminado lo que es la clase de este día. Les invito, como siempre, a continuar practicando en casa. Busquen otro tipo de ejemplos y sigan practicando con los ejercicios del libro. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!